Isabel Arish 14 Quiero decirte que los programas sociales que voy a implementar en el Estado de México Van a ser parejos Va a ser para beneficiar a las personas con discapacidad A las mujeres emprendedoras A quienes son mamás solas Son jefas de familia A quienes hacen esa labor de papá y mamá al mismo tiempo A los adultos mayores Para apoyar a los niños, a los jóvenes con sus becas Y va a ser parejo Toda aquella persona que lo necesite Que reúna los requisitos No importando temas políticos o de religión Yo les voy a apoyar Porque ese va a ser mi deber Y será mi convicción Así lo he hecho anteriormente Y esta no va a ser la excepción Buena garantía La excepción Dirección